La pasión del Pachuca se viste con Charlie Fútbol, 100 de tus colores, presenta. Después de 9 fechas, así marcha la tabla general del fútbol mexicano. Tigres es primero con 22 puntos, abajo viene Monterrey con 21, tercero León con 20, cuarto Tijuana con 16, y después cuádruple empate, Necaxa, Guadalajara, Santos y Pachuca, todos con 14. La tabla de romperredes cada vez más competida, Ángel Mena de León y Brian Fernández de Necaxa tiene 9, abajo viene Funes Mori de Monterrey con 7, André Pierre Iñac tiene 6 y José Juan Macías de León tiene 5. La fecha 10 del campeonato mexicano se jugará así, en el Puerto Garocho el viernes, Veracruz recibiendo a Santos y más tarde Atlas contra Cruz Azul. Ya para el sábado el partido que nos interesa a las 5 de la tarde, Pachuca contra Tijuana, a las 7 doble cartelera América contra Puebla y Monterrey contra Tigres, el clásico regio. Ya cerrando la jornada Sabatina, Necaxa contra Toluca y Gallos Blancos contra Guadalajara. Para el domingo en Ciudad Universitaria, Pumas contra Monarcas Morelia y Lobos Guapi León. Cierra en la jornada 10. En la tabla del descenso, estos son los últimos 5, Lobos Guapes 14 con 1.2308, abajo viene Atlas con 1.1596, después Puebla con 1.1489, penúltimo Gallos con 1.0851 y hasta el fondo prácticamente descendido, Veracruz con 0.8298. Charlie Futbol, marca 100% mexicana, presentó . ARTAMENARI